¡Hey pupilos! Tiempo que no ha sido un vídeo de español por el mundo y es que la verdad no he encontrado amiguitos de otros países. Pero luego recordé que soy peruano. Entonces el día de hoy haré un vídeo sobre cinco expresiones peruanas que tienes que conocer si algún día quieres viajar a Perú. ¿Alguna vez han pensado en venir a este pintoresco país? Si no, les dejo algunas escenas para que se animen. ¿No les gustó mucho? Bueno, aquí un par de cositas más. ¿Más animados de conocer el Perú? Entonces, ¡empecemos! ¡Manyar! ¡Manyar! Si alguna vez escuchan decir a alguien esta palabra es porque definitivamente es peruano. Y bueno, ¿qué significa manjar? Básicamente lo dices cuando quieres expresar que entendiste algo. Alucina que esta flaquita me respondió el mensaje, ¡Manya! ¡Qué loco! Pero en sí, el verbo puede ser un sinónimo del verbo conocer. ¿Manyas este pata? Si lo manyo. Es pata de mi hermano. Un toque. Un toque. Generalmente cuando un peruano dice esto, el extranjero se queda como que, ¿what the fuck? Usualmente lo usamos cuando queremos describir un momento corto. Como por ejemplo, cuando queremos decir, one moment please. Flaca, nos tenemos que ir, si nos hace tarde. Un toque, me estoy maquillando. También lo podemos usar cuando queremos expresar que nos demoramos solo un poco para hacer una determinada acción. ¿Y cuánto tiempo te quedaste en el tono, bro? Nada, solo un toque mi bro, me tenía que levantar temprano. Chamba, o chambear. Lo divertido de los peruanos es que creamos nuestras jergas y las podemos pasar de sustantivo a verbo o adjetivo o viceversa. En este caso, chamba significa trabajo. ¿Qué onda? ¿Por qué esa cara? Nada, aún no consigo chamba. O la podemos usar como un verbo, en este caso significaría trabajar. ¡Qué pereza! No quiero chambear hoy. Por último, también la podemos utilizar como un adjetivo para expresar que algo necesita mucho esfuerzo para realizarlo. Azu, editar videos sí que es chamba, pero lo hago por espupilos. Huevada, huevada. Ojo que esta palabra no es como para usarla coloquialmente con todo el mundo. Si queremos dirigirnos a una persona mayor, la podemos reemplazar por la palabra vaina y creo que quedamos un poco mejor. Pero bueno, huevada la utilizamos para reemplazar para reemplazar, bueno, básicamente cualquier cosa. Pásame esa huevada, porfas. ¿Cuál? La que está al lado de esa otra huevada verde. Y por último, pero no menos importante, ya. La palabra ya puede ser un simple adverbio, pero cuando cruzas la frontera de este peculiar país, significa las siguientes cosas. Para afirmar o aceptar algo. Y esto generalmente lo mezclamos con el pues. Es decir, diríamos ya pues. Paquita, ¿quieres ir al cine? Déjame pensarlo. Ya pues. Para decirle a alguien que se detenga. Tienes que ver este video de ayer de Instagram que te metiste la bomba, huevada. Ya, ya sé. Fácil, lo veo otro día. También podemos decir ya para expresar que entendimos algo. Y bueno, como te explicaba, tiempo por velocidad es igual a la distancia recorrida. Ay, ya. Cuando decimos ya está, significa que hemos terminado algo. Ya está. Al fin termino de editar mi video. Ahora, a publicarlo. También la podemos usar para mostrar cierta incredulidad. Alucina que esta flaquita me sigue escribiendo. Y a huevón, te voy a creer. Y bueno, mis queridos pupilos, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado este video donde han podido aprender 5 de las reglas peruanas que más se usan. Y porfas, 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 no se olviden de darle like y suscribirse a mi canal. De esta manera, apoyan mi chamba y solo les tomará un toque. ¡Mañan! Espero que se hayan maniado. Soy Sebas y hasta la próxima. ¡Gracias!